este contenido llega gracias a la chivería de yaguate ferretería lucas villacurri yaguate bienvenidos al canal de youtube de dj chamaquito tv show dj chamaquito tv show dale like comparte dale like comparte bueno ya ustedes también de lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar voy a empezar con el primero que es el señor la gran marcha caravana de josé obiedo que es el sábado 10 de febrero a partir de las 2 de la tarde punto de partida la cueva es decir los dos candidatos más sobresaliente de aquí del municipio de yaguate tendrá su cierre de campaña este fin de semana es decir que yaguate será un caos total de este fin de semana porque de igual manera la licenciada rosa peña tiene el cierre de campaña de ella el domingo 11 eso es a partir de la 9 de la 9 de la mañana van a salir de semana santa a partir de las 2 de la tarde perdón a partir de la domingo 11 a partir de las 2 de la tarde de este semana santa van a arrancar es decir que ya llevan a cerrar su campaña ya lo que se pueden sentarse a esperar pero yo me imagino que los dirigentes también van a hacer su los dirigentes de algunos de los sectores de aquí de yaguate municipio de yaguate estarán visitando se me imagino yo sus la población donde ellos residen es decir si hay un dirigente en la cueva en la río momen semana santa ya el deber tiene que ser ya se va a acabar lo que el mano a mano la caravana ya no pueden hacer ya no pueden hacer ese es el cierre total que yo van a hacer que se va a ver vamos a hablar primero con la de que se va a ver el 10 el sábado muchos motoristas muchas guaguas muchos vehículos transitando en un recorrido por el municipio de yaguate es decir si yo no me equivoco vamos a ver si yo no me equivoco como ya no pueden ir a doña gana porque ya yo doña gana es otro otro municipio me imagino que josé oviedo yo odiando mi opinión va a salir de la cueva tiene que ser así de la cueva a rayome y las mercedes las mercedes si no bajan a semana santa que deberían de bajar no sé si pero vamos a semana santa suben de nuevo yaguate entramos entran a pajarito entran a pajarito a lomo para bajar por aquí podemos saber es me imagino yo yo especulando que tiene que ser así me imagino yo te respiro me imagino yo ahora si la licenciada rosa peña saldrá de semana santa como lo haría me explico subiría entraría a rollo mamen para después luego devolverse o seguiría las mercedes para acá para yaguate eso de ahí no lo tengo claro yo especulando que estoy especulando lo que sí sé que ya el cierre de campaña del de las municipales de rosa peña es el domingo 11 de febrero y el de josé es el sábado el primero el dejo el prm el primero es el del prm los que están viendo este vídeo comenten denle like compartan pero ya ustedes saben que ya a partir de las dos de la tarde del sábado vea va a haber mucho tránsito muchos tapones si porque van hay muchos tapones mucha gente que da porque mire qué pasa en caravana hay que ir preparado tiene que estar ready el carro ready el motor porque no se queden muchas caravanas que yo he visto se han quedado mucha gente se han quedado ese es el día que la gente aprovecha se de como se de galilla que o esto que se yo que lo que queremos es que todo marcha en tranquilidad en paz que no pase nada porque siempre algunas veces se dañan los vehículos todo bien todo ya salgan de su casa salgan de su casa bien y lleguen a su casa bien eso es lo que se quiere así que entonces el domingo 11 lo mismo lo mismo el caos los tapones porque mira qué pasa está bien que lo hagan el fin de semana porque hay gente que los fines de semana por ejemplo los sábados viene y trabaja que viene cansado ya tú sabes el tapón los vehículos poseando qué sé yo qué es un caos tú lo que quieres llegar a tu casa pero la gente es lo que está en su política gracias a dios eso se va a acabar ya gracias a dios se va a acabar gracias a papá dios porque mira no aguantamos ya más no aguantamos ya yo particularmente yo ya yo quiero que se acabe esto ya la municipal y la presidencial ya que se acabe que gane claro que no que digan ya gano fulano ya que yo quiero que se acabe ya ya está bueno ya mucho demasiado han demasiado meses para que ustedes hagan su campaña bombardea las redes sociales y la red social particularmente yo particularmente yo Jorge Luis de los Santos chamaquito yo no publico fotos de ningún partido porque no soy de ningún partido no hay que abotar porque es el derecho de uno pero yo no simpatizo por uno yo no simpatizo que mucha gente me preguntan y me dicen que mira que esto no yo no simpatizo a mí lo único que me gusta es que el que esté haga la cosa como que siga haciendo la cosa si Rosa Peña sale un ejemplo y José entra que José siga haciendo la cosa bien o que haga mejor o lo haga mejor si Rosa sigue que siga haciendo la cosa como van con cosas eso es lo que se quiere que el desarrollo de Yaguate sigue echando para adelante y yo esperemos que también porque yo creo que pasa eso va para los dos me van a comer con yuca me van a comer cuando es bueno mira cuando estamos en política todos salen todos salen de su casa por ejemplo digo lo digo por José lo digo por Rosa José Rosa yo entiendo que si cualquiera de los dos que gane usted ganó siga visitando los barrios permanentemente no hay que esperar cuatro años para tú volver de nuevo por ejemplo y yo así Dubó y a a Pajarito no siga visitando para que porque las oye que lo hacen la gente además vienen cuando cuando necesitan buscar los votos no usted haga como de vez en cuando usted déjame coger para Pajarito déjame coger para la cabra así de vez en cuando lo digo para varios partidos claro porque el ser humano nosotros los dominicanos dicen no los políticos no buscan a nosotros nada más cuando quieren los votos y es verdad es verdad lo que se dice es verdad nada más buscan a la gente cuando quieren los votos entonces si si usted hace su mano a mano en equi en equi paraja del yaguate usted puede subir al equipo vamos para tal sitio y pasa para allá por lo menos no es necesario nada más pasar nada más para nada más para la política es mintiendo yo yo que soy una gente que que no no soy político yo solamente estoy dando mi humilde opinión solamente mi humilde opinión que estoy dando yo sé que toda mucha gente va a decir ¿qué es lo que está hablando ese muchacho? yo no soy político yo no soy político solamente que los jóvenes en las redes sociales me manifiestan mira di esto habla de esto esto porque los jóvenes lo repito hay jóvenes que no tienen voz no tienen como que no los escuchan quieren expresarse y no los escuchan y yo mi plataforma yo la doy para que ustedes los jóvenes se desahogan digan todo si ustedes ven mi contenido de youtube nada más no es de política porque eso se va a acabar nada más yo hablo de entretenimiento farándula entrevisto este canal de youtube es abierto para entretener y ayudar a los jóvenes en fin suscríbanse dale like compartan y ya ustedes saben que me están viendo este video si es del municipio de Lleguate este fin de semana estará cargado de mucha adrenalina para la carretera así que sepa ya que te repito José el sábado 10 José su cierre de campaña empieza desde la cueva a partir de las 2 de la tarde ya tú sabes que es un reguero agente de acá ya tú sabes entonces el domingo entonces entonces le toca Rosa Peña desde Semana Santa a las 2 de la tarde otro reguero agente ya tú sabes ya tú sabes Ana suscríbanse denle like comparte esto es una humilde opinión que nada que se dé todo orgánico salgan por lo repito las personas que salgan salgan en su caravana lleguen sanos y salvos como ustedes salieron que lleguen hacia su casa así que gocen lo digo por lo del PRM lo del PRD hagan bull y todo y que gane el mejor que gane el mejor así que bye cuídense y esto es DJ Chamaquito TV Show bye